Este de mañana a martes vamos a estar viajando, instalando un laboratorio. Van cuatro personas de ATGEN a, bueno, primero a instalar y después a poner en funcionamiento ese laboratorio. Al principio pensamos en una capacidad de unas 200 muestras diarias, pero un poco dependiendo de la demanda se puede extender o aumentar a una capacidad aún mayor. Pensamos que, bueno, a eso le va a ir generando un poco la demanda que haya hoy. Hoy por hoy tenemos la capacidad esa de responder de forma rápida con el montaje de este tipo de laboratorios que estrictamente tiene todo lo que tiene nuestro propio laboratorio acá en el LATU o, si querés, por dimensiones más parecido a lo que se hace en el buquebus. ¿Van a procesar los resultados de hisopados de Rivera y también Santanao de Liberamento o solamente del departamento de Rivera? Bien, nosotros ahí no determinamos. O sea, si nos llegan, digamos, el Ministerio de Salud Pública o hace, determina que hay una necesidad y que nosotros la podemos responder a esa demanda, lo haremos de libramento también. A priori serán de Rivera, fundamentalmente. ¿Cuánto tiempo va a demorar en procesar cada hisopado? Bueno, digo, a ver, dentro de las 24 horas es casi siempre la respuesta. Tampoco vemos una necesidad de que eso se acorte. La realidad es que muchas veces lo que pasa es que, digamos, el transporte no es tan sencillo, la logística, el paro, que, bueno, digo, a ver, problemático. Los fines de semana no es tan sencillos. Entonces, por ese lado, tener laboratorio ahí mismo simplifica un montón de cosas. Y, bueno, nada, pensamos que de alguna forma va a colaborar a tener una respuesta más eficiente, más rápida a las necesidades del departamento.